Y todos los que les vamos cantamos Un esclavo del pecado peligro En la cruz compró mi redención Mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar, echó mi mandat Dado mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús hay libertad Yo bloqueaba que la cruz por mi murió Y cambió mi duro corazón por libertad Mi libertad El poder de su evangelio me salvó Y no cabe el hueso del Señor Mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar, echó mi mandat Dado mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús hay libertad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!